El huracán, el palabra se hizo aquí mismo, esa palabra es taíno. Hablan de un huracán en Astrelia, están hablando taíno, papá. En serio, yo no sabía que la palabra huracán era taíno. Pero es así mismo, o sea, nativamente se dice huracán o tiene otro... Huracán es taíno. Ok. Nosotros, ¿verdad? Si pensamos, si viene un huracán, hasta pensamos mal, ¿no? Viene, viene. Nosotros vivimos cientos de años con ese huracán. Con huracán, exacto.